Bienvenidos nuevamente a este canal Adición Musical RD Yo soy Samuel Rodríguez trayendo la información para que se mantengan activos con el género urbano Antes de continuar vamos a enviar los saludos como siempre A esas personas que se mantienen fiel comentando cosas positivas y apoyando dando like Un saludo para Ale Bastiza, Eudi Vicente, El Turista Universal, Crea Fama Terror, Darling Aquino, El Código RD, Jordi Urbal, Mundo Hoy TV, Luisimo Carela y Julio Chávez Estas son las personas que se mantienen activas con el canal comentando algo positivo y siempre apoyando Sujeto Oro 24, un artista muy controversial que ha tenido varios conflictos, dígase con fanáticos y figuras del medio Este en una reciente presentación le envío un mensaje a Ozuna sobre la situación y el caso que esté pasando Ozuna Pero este mensaje es en forma de burla, vean el video ahí Su gesto se está refiriendo al segundo video donde sale un actor que se parece mucho a Ozuna Este actor muchas personas lo han identificado y realmente no es Ozuna Si se fijan bien el que tiene el video en este lado aparece el actor con un tatuaje Y Ozuna en su pasado nunca había tenido un tatuaje en este lado Pero ahora él tiene uno pero no es en este lado, él lo tiene por aquí en esta parte detrás de la oreja Persona que han visto el video sabe de qué estoy hablando ¿Qué usted opina sobre esto? ¿Cree que es la manera correcta de su gesto estar burlándose de Ozuna en un caso como este? Pasando a otro tema, ustedes saben la situación que está pasando Venezuela con el presidente Nicolás Maduro Alcángel con unas pequeñas fans, dígase venezolanas y de otro país Le envían un mensaje a este presidente, vamos a ver este video ¿De dónde son ustedes? De Venezuela ¿Y de dónde estamos? En Paraguay ¿Maduro qué? Con tu madre ¿Y con quién andamos aquí? Por favor, por favor Ya Pero digan algo Algo Hola 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 Estoy aquí otra vez con las niñas de Venezuela Sí Y normal Lo que decimos todo el mundo es que Maduro coño de tu madre Hola 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 Eso ¿Y de dónde somos? Venezuela Y Maduro Coño de tu madre ¡Auuu! ¡Auuu! ¡Ay! ¡Ay! Hasta aquí el video, recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita para que te mantengan activo con nuestro contenido Hasta la próxima Abajo Bien Bien Abajo Bien Subtitulado